Buenos días niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos 31 del mes de mayo, el último día del mes de mayo y viene el mes de junio. Muy bien mis amores, hoy día estamos en el área de comunicación y vamos a hablar sobre las sílabas, sobre la separación de sílabas. Acá tenemos estas imágenes como iglesia, gato, tortuga y cocodrilo. ¿Cómo vamos a separar? Podemos separar también con palmadas. A ver, vamos a decir iglesia y vamos a ver cuántos sonidos tiene iglesia para poder separar en sílabas. Iglesia. ¿Cuántas palmaditas? Tres, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a separarlos con estos circulitos que he traído acá y, muy bien, va sola, gle es la segunda y sia es la tercera sílaba. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene iglesia? Uno, dos y tres. ¡Excelente! Muy bien. Tiene tres. ¿Cuántos tiene gato? Ga o gata que diga, ¿no? Ga-ta. Ga-ta. ¿Cuántos sonidos? ¿Cuántas palmaditas? Dos. Muy bien. Entonces, voy a ponerle ga, es una sílaba, y ta es otra sílaba. ¿Cuántas sílabas? Dos sílabas. ¡Excelente, mis amores! Ahora, vamos a ver cuánto tiene tortuga. Tor-tu-ga. ¿Cuántas palmaras? Tres. Muy bien. Entonces, tor-tu-ga. Muy bien. ¿Cuántas tiene? Tres. Muy bien. Y le ponemos el tres. Ahora, co-co-drilo. Co-co-brilo. ¿Cuántas? Cuatro. Muy bien. Cuatro tiene. Co-co-brilo. Muy bien. ¡Excelente! Muy bien, mis amores. Por la tarde veremos mucho más de la separación de sílabas. Nos vemos por la tarde. Besos de chocolate y abrazos de oso. ¡Bye, bye!